¡Corre el tiempo! Son el teléfono a una casa y contestan, ¿aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alonso del Tartamudo? Y luego llega un niño con su mamá y dice, mamá, 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 me picó una víbora, cobra, ¿no? ¿Gratis? Le dice un compadre a otro compadre, oye, compadre, una pregunta, ¿Vagina se escribe con B o con V? Y dice, no mames, compadre, me hubiera preguntado anoche y la tenía en la punta de la lengua. Si quieren saber algo, cuando tengan alguna duda, pregúntenle al dos o al tres. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Dice, llega un niño con su papá, papá, dice, papá, papá, me saqué un seis en la escuela. Dijo, ah, bueno, ponlo en el refri. Llega también su, hablando de la escuela, dice, mamá, mamá, llega un niño con su mamá, dice, mamá, en la escuela nos enseñaron a hacer explosivos. Ah, sí, ¿y mañana qué les van a enseñar en la escuela? ¿Cuál escuela? Le topan dos, compadre, le dice, compadre, ¿cuánto tiempo tengo en novelo, compadre? Dijo, no, compadre, hace mucho, compadre, supe que se casó, compadre, fíjense que sí me casé, compadre. Y cómo le ha ido en matrimonio, dijo, pues no me puedo quejar, qué chingón, compadre, dijo, no me puedo quejar, mi esposa aquí está atrás. ¿A qué se dedica, compadre, soy rockero? Ah, ¿le gusta el rock? Dijo, no, junto a rocas y las vendo. ¿Ocho, correcto? Era un pollito que respiraba, no, ya no. Ya se acabó el tiempo, ocho. Te lo regalo. Yo empiezo con ese. Ocho chistes. Ah, empiezo con ese mamón, güey. Ocho chistes en un minuto y medio. A mí un poquito da. ¿Y vas el récord, güey? Ah, pues sí. Eh, vas a un primer lugar. Venga, Omar, ¿listo? A ver que me digan. Dice, una, dos, tres. Era un pollito que respiraba por la cola, se sentó y se murió. Ahí está. Era un perro que se llamaba Caramelo, se quedó dormido y se lo comieron las hormigas. Eh, espérame, es que no tengo el tiempo. Ah, va a perder el tiempo, me vale madre. Bueno, llegó un vato, oiga, aquí es el curso de los impuntuales. No, señor, fue ayer. ¡Ah, me salí! Era un vato que era bien negativo, se desmayó y cuando se despertó volvió en no. Era un vato que era bien amargado, pero bien amargado. Un día fue a la cantina, empezó la hora feliz y se salió. ¿Tú sabes cómo se despiden los químicos? ¿Cómo? Ha sido un placer. ¿Cuál más, cuál más? Era un pececito que estudió para ser locutor. Un día salió el aire y se murió. ¿Tú sabes por qué en el cielo no hay zacate? ¿Por qué? Porque todo se lo comió el cordero de Dios. Ocho, ya un potente quito, que falta uno. Llega un vato a la farmacia. Buenas tardes, ¿tiene pastillas para los nervios? Sí, claro que sí, pues tómese dos porque es un asalto. Llega, oye, mija, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien, mamá. ¿Y qué vieron? Pues el aparato reproductor masculino. Y después, unos policías llevándose al profe. No vale porque lo estás leyendo, güey. Tú no, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo estoy leyendo, güey. Ponle la cámara para que veas el fronter ahí que está diciendo. Chiste de Tito. Ahí están. Chiste de Tito. Pero yo no conté ninguno de esos. Ahí va. Diez, tú. Ocho. Nueve. Ocho. Siete. No, mamá. No, mamá. Deja, pongo aquí mi cordero. Ah, ¿tú también traes? Eh, ¿tú también traes, güey? Yo no voy a ponerse títulos. Ah, va. Es que de tantos que no sabemos, cabe mencionar, de tantos que no sabemos, ¿Te revuelves? No, no. O sea, la verdad, lo hacemos para acomodar ideas porque ni siquiera viene, ¿cómo se llama? Habla el chiste completo, o sea, nomás. No vayas en serio, tu celular está todo puteado, güey. Es que no, no está jodido, güey. Es la carátula del hombre araña. Pónselo ahí, güey. Son puros títulos. Son puros títulos del chiste. Entonces, para que la raza no vaya a pensar, ah, no, no, no. Solamente tenemos remates y todo para que la gente. El perro, la ronita, la vaca. Y ya sabemos de qué se trata. Ajá. Ok, ¿tú me dices? Más o menos. Es que no se le ven los ojos. Un señor dijo, oye, cuando conocí a mi esposa, tenía veinte, iba para veintiuno. Dijo, ahora tiene cuarenta y siete y va para treinta y dos. Dijo, qué bonitas tus trillizos. Dijo, no, son trillizos, es uno, pero es bien hiperactivo. Dijo, oye, describa su vida amorosa en dos palabras. Dijo, ¿mi qué? Dice, oye, dice, ¿sabe qué? No me gusta su novela. Dijo, pero es un ensayo. Dijo, pues siga practicando porque está de la chingada. Dice, ¿qué le hiciste a mi madre, Roberto? ¿Qué le hiciste a mi madre? Lo que dijo el doctor, dardos tranquilizantes. Dijo, no, pendejo, eran dardos tranquilizantes. Dice, ¿te gusta mi disfraz de camaleón? Dijo, ¿quién dijo eso? Dijo, doctor, ¿usted está seguro que la mamografía se hace con la boca? Doctor, el desmayo que tuve no es muy grave. Dijo, ¿cuál doctor? Soy San Pedro. Dijo, doctor, tengo un dolor muy agudo en el pecho. Dijo, ¿será grave? Dijo, si es agudo, no es grave. Dice, dime cuatro palabras en inglés. Dijo, Metro, Golden, Meyer. Dijo, le falta una. Era un señor tan tacaño que cuando se encontró un curita se hizo una cortada para aprovecharlo. Me gusta. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Once? ¡Once! ¡Once!